Tú vuelves a venir y te quiero Dale abrazarme todo rato Déjame te solicitar Tienes tiempo que yo trato Llevar tiempo buscando a quien cantar Soy cuando te siento aburrida Dale abrazarme todo rato Apapáchame la diferente Ya no soy claro, ya no quiero Todo lo que me acelera Echamos y te quiero Dale en que me conmigo y te quiero Lamentando pa' estar, sin ahogar Sin saber si la amamos, seguimos nadando Porque sigo tratando, cazando Llegando las flores que de viejos no se ocupan Escuchas, escuchas, ah, buen imán Aventando patadas de amar Sin saber si la amamos, seguimos nadando Porque sigo tratando, cazando Llegando las flores que de viejos no se ocupan Llegando la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!